Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo partidito de FIFA 16 Y nada, este es el nuevo a tu primera y vamos a ver si ganamos este partido como los otros Y nada Quiero probar eso a ver si me sabe bien LAJ, empezamos con el LAJ Estoy un poco espeso, pero bueno Si además estoy malo ¡Penalti! Los dos equipos están muy igualados y la victoria no va a ser fácil Uy, uy, uy Combina con Piqué Vamos, vamos Ahí, ahí Al final lo que cuentan son los goles y los dos son capaces de terminar las jugadas como pocos en todo el mundo, Manolo Dani Alves con el cuero Riverín Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil Ojo que el Valle de Bullich entra en la zona de peligro De otro lado Se apoya en el portero Será saque de portería Que casi te pillo Vale, este va a ser un pesado de tocar Combina con Piqué Aquí tenemos partido para rato chicos Partido para rato Ahí vemos como cambia la posesión Menudo efecto Uy Uy, 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 el Calvita Uy, uy, uy Coque pesado chicos Que si, vas a abrir la banda La vas a tocar atrás otra vez Casi Oh, eh, eh, qué coño ha pasado Cote, qué rapidez, qué reflejo En este tipo de jugadas un titubeo equivale a un gol seguro Robén La bola es del Barça Cotío, qué coño pasa aquí Por favor Sabio Alonso Muller Lewandowski Siempre tiene soluciones Tiene que ser falta a favor del Bayern Xavi Xavi controla el esférico Busqued con el balón Me quería hacer el guay y no, eh Ojo, es que estoy espesísimo de verdad, eh Si había estado jugando al Black Ops Y casi no sabía ni jugar Y no sé cómo pero quedó He quedado primero Si Si Calvito Joder, qué pesado que Chico, tanto tocar Ala, pues yo a la contra ¿Te gusta tocar? Pues ya a la contra Ya lo siento ¡Uy! ¡Me cago en la puta! ¿Qué dices? ¿Qué dices? El cara cortada, no mete gol ¡Uh! Rotigo Eh, tío, ¿qué haces? Madre mía, Ribery Ribery está un padre ¡Me cago en la puta! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Me cago en la puta, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, verdad! Ha entrado con autoridad Pero con limpieza El balón es para él Lulear Lewandowski Ocasión clara para marcar Con reflejo ¿Cómo ha evitado el gol? Será córner para el Bayern de Múnich ¡Me cago en diez, chica! ¡Joder, calvito! ¡Eres un mierda! Si los van a sacar así Desde luego que no ¡Menudo peligro que llevaba! Alves Vamos a tener dos minutos de descuento ¡Pero venga ya! ¿En serio? ¡Fuck the bitches! ¡Fuck the bitches! ¡Joder, espeso! ¡Madre mía! Es que estoy espesísimo, eh ¡Rueda la pelota! ¡La segunda mitad está en juego Y el Bayern de momento gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni la huele! ¡Envía al cuero al portero! ¡Land! ¡El esférico rondaba el área! ¡Pero cortan la jugada en la banda! ¡Robén le pega! ¡Coh, Robén! ¡Eres la mierda más grande Que he visto en mi vida ¡Te lo juro, eh! ¡Contigo no tiro más! ¡Me cago en su prima, co! ¡Ay, mira ahí! ¡Al ratacilis se lo va a dejar pasar! ¡Pero joder! ¡Esta mierda ya! ¡Pásala, pasala! Si te estoy viendo, vení O sea, que eso es un normal Juegan en casa y se lo deben a su afición Por eso están empezando a presionar al rival con más ganas Eso ya sabes cómo se paga, Manolo Con espacio Aprovecha el espacio para crear peligro ¡Müller! ¡Gol! 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 Y es que llegaré a tercera Llegaré a tercera Y me darán por el puto culo Y los mogolos se van ¡Gol! ¡Qué mal me ha puesto! ¡Qué mal! Es que todos los partidos igual Todos los partidos igual Es que me cago en la puta Tío, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por Satán! ¿Por qué? ¿Me pasa esto a mí? Pues nada, chicos Aquí Hasta aquí el vídeo Y Es que siempre me pasa lo mismo Es que los últimos Tres vídeos Son iguales Bueno, ha hecho que me pego Un minuto y medio hablando Mientras se pone Se ha perdido conexión Con el rival Ya vale Bueno, pues oye Me he mantenido ya Ya lo veis Y nada, chicos Me he dejado tonterías ya Suscribiros Dar a like Compartirlo con los colegas Y nada ¡Hasta otra, chicos!